Son las 8 y 33 minutos de la mañana, estamos a domingo, es 28 de febrero, es el último domingo del mes y hoy hemos invitado a esta Crónica de Euskadi fin de semana a la Secretaria General del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Vicenel Endakari y Consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Adelia Mendía, ¿qué tal Egunon? Bienvenida. Egunon, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues en unos días, el 11 de marzo, se cumplirá un año de declaración de la pandemia del coronavirus por la OMS y hoy, y así lo estamos destacando, este 28 de febrero se cumple un año de la confirmación oficial del primer positivo por COVID en Euskadi. 2020 ha sido un año muy duro en todos los aspectos. ¿Cree usted que este 2021 también va a ser tan duro como el 20? Va a ser duro en otros aspectos. Va a ser duro desde el punto de vista económico, porque los efectos de la pandemia nos ha dejado unas cifras de desempleo más altas, situaciones con dificultades en muchas empresas y hay familias que lo están pasando mal. Por lo tanto, va a ser duro, duro en ese sentido. Pero también es verdad que se atisba un horizonte de esperanza, ¿no? Porque la reacción que hemos tenido en los gobiernos ha sido diferente, ¿no? Hay que recordar que en la última crisis Europa reaccionó con recortes, con austeridad, y sin embargo en esta ocasión ha actuado de una manera bien distinta, ¿no? Metiendo dinero en la economía, dando ayudas directas y eso, bueno, pues permite mantener el empleo en ciertas cifras y ayudar a las empresas a que resistan. Luego incidiremos en esas cuestiones, incidiremos en el tema del empleo, entre otras. ¿Se está gestionando de forma correcta la pandemia en Euskadi? Es que la pandemia no viene con un libro de instrucciones. ¿Qué más nos hubiera gustado, no? Y lo hemos visto a lo largo de todo este año 2020 y lo que llevamos del 21. Los gobiernos actúan porque tienen que actuar para luchar contra la pandemia, contra los contagios, con las herramientas que tienen en sus manos, que al principio eran bien pocas, ¿no? Porque incluso faltaba el material de protección para los trabajadores sanitarios y para los que estaban en la primera línea. Yo recuerdo cuando íbamos a los supermercados también, como las cajeras, la gente que estaba atendiendo en las tiendas de alimentación, bueno, pues tenían escasa protección, pero ahí estábamos, ¿no? Y por lo tanto los gobiernos actúan sobre los criterios que le dan los científicos y los sanitarios poniendo todo lo que pueden de su parte para que la gente no se contagie. ¿Tienen en cuenta ustedes la opinión de la oposición? Sí, a la oposición, claro que se le escucha. Lo que pasa es que yo creo que no todo el mundo es epidemiólogo, ¿no? Yo creo que aquí hay que partir de la base de la humildad y creo que esas declaraciones de humildad, esa actitud ha estado permanentemente en los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos reconocen, bueno, pues que se han equivocado en ocasiones, que han hecho lo que podían en cada momento con lo que sabían en cada momento, porque es verdad que al principio no teníamos ni idea de este virus y lo hemos ido conociendo. Lo hemos ido conociendo en el aspecto sanitario, es decir, yo cuando estuve ingresada hace un año, en marzo, que tuve coronavirus, a mí me dieron un cóctel de pastillas para combatir diferentes enfermedades, entre otras la malaria o el VIH, porque era lo que entonces se pensaba que era bueno o podía ayudar a sobrellevar mejor la enfermedad. Hoy, afortunadamente, el tratamiento es otro, por lo tanto, vamos evolucionando. Evidentemente, las restricciones, por desgracia, pues son todavía necesarias para mantener al virus controlado y los contagios controlados. Y el plan de vacunación, que es en lo que estamos en estos momentos, con ganas cada vez más, vemos en los datos de la población para vacunarse, ¿es un plan claro o no queda otra que ir adaptándolo conforme a las diferentes circunstancias? Pues la verdad es que las vacunas, cuando aparecieron en el horizonte, nos dieron esperanza a todos, a los gobiernos y a la ciudadanía. Veíamos que esto tenía un final y que el final era la vacuna y el tiempo después de la vacuna. Luego, verdaderamente, las farmacéuticas nos han descubierto otra cara. No respetan los compromisos firmados y resulta que están fabricando menos vacunas de las que se comprometieron por contrato. Es verdad que esto está ocurriendo en este primer trimestre del año y a partir del mes de abril, bueno, tendremos más vacunas de más laboratorios farmacéuticos y, por lo tanto, el ritmo de vacunación será mucho más intenso y podremos acercarnos al objetivo que nos hemos marcado, que es vacunar el máximo de población posible en el menor tiempo. Así que el ritmo se incrementará. El que participe en la vacunación, lo hemos visto desde estos días, Mutualia, por ejemplo, una mutua, ¿viene a significar, en cierto sentido, que no hay personas suficientes, no saquedechas, para llevar a cabo este proceso? No, lo que tienen que hacer los servicios de prevención, y yo soy la consejera de trabajo, que os salan, depende de mí, los servicios de prevención se han utilizado siempre en las vacunaciones. Este año, por ejemplo, sin ir más lejos, como tantos otros años, la vacuna de la gripe te la puedes poner en los ambulatorios de Osaquidecha, pero también en el servicio de prevención de tu empresa o de tu administración. Por lo tanto, es una vía más para ponerte la vacuna con garantías sanitarias. Yo creo que hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance. El próximo viernes se volverá a reunir el LAVI. Estamos por debajo de una incidencia acumulada de 300 casos. Nos situamos en el nivel 3, por tanto, del plan Visibary. Cumplido este primer objetivo, ya sé que no va a poder adelantar lo que va decidido, obviamente, el LAVI, pero ¿cree usted que puede suavizarse las medidas que quizás el cierre municipal o territorial puede ponerse fin al mismo? Hay que ser precavidos y hay que tener mucha precaución, porque es verdad que hemos bajado el índice y eso es una buena noticia, pero también es verdad que está como plano, ¿no? Es decir, hay una tendencia que le está costando seguir bajando y, por lo tanto, ese dato seguramente los técnicos del LAVI lo pondrán de manifiesto en la reunión del LAVI y ese criterio, ese dato, a mí me parece que es significativo a la hora de tomar una decisión de más apertura o de mantener las circunstancias actuales. O sea, de momento prudencia y a esperar, ¿no? Sí. A ver cómo va evolucionando todo. Sí. Vale, vamos a hablar un poco también de la labor de ustedes en el Ejecutivo. Está a punto de cumplirse seis meses de la constitución del mismo. Su entrada en el Ejecutivo, hombre, me imagino que fue para dar más peso a la gestión socialista en el mismo, para dar más peso. ¿Han conseguido que tengan ustedes más peso, más visibilidad, los socialistas en el Senado del Ejecutivo Vasco de coalición? Los socialistas decidimos entrar en el Ejecutivo hace ya una legislatura por compromiso de país y, en esta ocasión, yo he dado el paso porque, precisamente, las circunstancias que tenía Euskadi de crisis social, económica y sanitaria obligaban a dar el paso, ¿no? Yo no me hubiera quedado tranquila permaneciendo en el Parlamento y no comprometiéndome en las tareas de gobierno y, sobre todo, en una tarea como la que estoy desempeñando ahora, vinculada al empleo y al trabajo. El peso de los socialistas está reflejado en el programa de gobierno. Yo creo que, si cualquiera hace un contraste, que ahora las tecnologías lo permiten, entre el programa de gobierno y el programa electoral de los socialistas vascos, comprobará que nosotros estamos, en fin, muy satisfechos con ese programa de gobierno porque refleja los compromisos con los que fuimos a las elecciones. Y, en ese sentido, eso es lo que hay que ver, ¿no? Nosotros estamos en todas las áreas de gobierno con nuestros compromisos. Los estemos ejecutando los socialistas en primera persona o no. Y eso es lo importante, ¿no? Voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? ¿Qué contestaría a quienes dicen que los socialistas vascos no hacen política propia en las instituciones en las que gobiernan con el PNV, sino que hacen seguidismo de lo que hacen los gelchales? Pues, hombre, yo igual le daría la vuelta a ese marco mental que se empeñan algunos en tratar de ponerlo encima de la mesa una y otra vez, y es que los socialistas vascos hemos conseguido que el Partido Nacionalista Vasco se comprometa con políticas progresistas y socialdemócratas, ¿no? Esa es la gran virtud del socialismo vasco, ¿no? La capacidad de influir en las políticas públicas que se vienen haciendo en Euskadi en los últimos años. Recuerdo las reuniones que en septiembre, creo que fue en septiembre, ¿no? Cuando mantuvo reuniones con los sindicatos, con los líderes de los sindicatos, tras tomar posesión como consejera. ¿Sigue manteniendo una línea de contacto abierta con los diferentes sindicatos? Sí, sí, sí. Los sindicatos tienen mi teléfono y la puerta de mi despacho abierta para hablar conmigo en cualquier ocasión y siempre que lo necesiten. Y la relación de mi departamento, y así tiene que ser además, sobre todo en la parte de trabajo, es una relación absolutamente normalizada con los sindicatos, pues porque hay que dar cuenta de que somos la autoridad laboral, cuando hay un conflicto en una empresa, si quieren que haya mediación, es mi departamento quien tiene que mediar, si hay acuerdo entre ambas partes, entre la empresa y los trabajadores. Y por lo tanto, el flujo de información, el contacto con los sindicatos, con todos, es permanente. Pero a él, aislado, consigue convencerles, ¿para qué se sienten en la mesa de diálogo social? Sí, eso es verdad. La mesa de diálogo social ha sido un empeño socialista desde hace muchos años. Comenzamos con el Endacari Pachi López a impulsarla y ha sido con el Endacari Urcullo en la pasada legislatura cuando conseguimos institucionalizarla y tratar de explicar lo que a nivel internacional es la concertación entre los sindicatos, y la patronal y las instituciones. Y es un diálogo tripartito por concertación, no por mayorías, no por votaciones. Ahí se sientan los sindicatos más representativos, sí, pero una vez que te sientas en esa mesa, no pesas más porque tengas más representación. Y eso es algo que tienen que entender. Y creo que además sería bueno que estuvieran, porque la mesa de diálogo social, por ejemplo, en Euskadi, ahora ha alcanzado acuerdos tan importantes, no solo como el complemento de los ERTE a las rentas por debajo de 20.000 euros, sino también el programa pionero de recualificación y recolocación de trabajadores de sectores en crisis. Estamos viendo que hay algunas empresas que entran en ERE, por desgracia, vienen de sectores que ya venían teniendo problemas. Además, la pandemia ha acuciado esos problemas y se ven obligados a hacer un ERTE. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es acordar en la mesa de diálogo social un programa específico para recuperar el talento de todas esas personas, porque son personas muy preparadas, que vienen de sectores de alta cualificación. Y a esa gente es a la que le vamos a formar, la vamos a recualificar y la vamos a recolocar. Yo creo que sería bueno que los otros sindicatos también participarán en acuerdos de estas características. Les ha mencionado usted el tema del empleo. Ha sido un año durísimo, sigue siéndolo. En materia de empleo sigue siendo un año muy duro. Ya veremos qué sucede además cuando acaben los ERTE. ¿Cuál es el objetivo de su departamento en materia de empleo? No voy a ponerle plazos, pero ¿cuál sería el objetivo este 2021? Venga, vamos a poner ese plazo, del año 2021. Materia de empleo. Materia de empleo. ¿Qué puede, o qué se puede, o qué quieren ustedes conseguir? Lo primero, mejorar la herramienta, y la herramienta es la Anvide. Y en eso estamos. Hemos tomado ya las primeras decisiones, precisamente con los agentes sociales y económicos, que es mejorar la organización interna de la Anvide por dentro. Trabajar con los trabajadores de la Anvide en su formación, es decir, mejorar que sean orientadores, que sean prospectores de mercado. Y luego, evidentemente, tenemos programas específicos para jóvenes, porque los jóvenes son los que más han sufrido los efectos de la pandemia. Fue a los que más les costó encontrar un empleo, porque venían de la otra crisis. Y una vez encontrado el empleo, como este era precario, han salido despedidos de ellos. Por lo tanto, los jóvenes es uno de los primeros grupos. El segundo es trabajar para que las mujeres tengan más presencia en sectores masculinizados, y este va a ser también uno de los vectores de trabajo desde la Anvide. Y otro es este de la recualificación y recolocación de los trabajadores en sectores en crisis. Creo que esos tienen que ser los objetivos, porque lo que se ha demostrado y lo que los estudios nos enseñan es que cuanto más tiempo pasas en el desempleo, más te cuesta volver al mercado de trabajo. Por lo tanto, tenemos que focalizarnos en estos que han salido desde que empezó la pandemia, en febrero del 2020, ahora. Es verdad que muchos han retornado al mercado laboral, pero hay otros que todavía se nos están quedando. A esos tenemos que dirigirnos. Está a la vuelta de la esquina el 8M, el Día de la Mujer, y nos parece que las cosas en materia laboral, mirando a las mujeres, hayan cambiado mucho, al margen de la pandemia incluso. La brecha salarial sigue siendo enorme. Digámoslo así, entre hombres y mujeres. Sí. Sí, la verdad es que las mujeres siempre somos las paganas de la crisis. Y la pobreza tiene rostro de mujer y la precariedad laboral también. Y la brecha salarial, en el caso de Euskadi, creo que es todavía más dolorosa que en el resto de España. Y por lo tanto, estamos luchando contra ella, con planes específicos desde la inspección de trabajo. Y eso también es fruto del trabajo que hemos hecho con los empresarios y con los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social. Unos planes específicos contra la brecha salarial, que se encarga de verlos y hacer el seguimiento a la inspección de trabajo. Así también, para luchar contra esa brecha salarial, hay un acuerdo de la Mesa de Diálogo por el cual los empresarios están obligados a hacer planes de igualdad en las empresas. y desde el gobierno controlamos que esos planes de igualdad sean correctos y se lleven a efecto con la inspección de trabajo. Y hace poco hemos reeditado una guía por el trabajo de igual valor, porque hay personas que trabajan en el mismo sector, por ejemplo, el sector de la limpieza, y los hombres cobran más que las mujeres haciendo el mismo trabajo. Bueno, pues todas estas cuestiones hay que luchar contra ellas, porque la brecha salarial no deja de ser una seña más de las muchas desigualdades que sufrimos las mujeres y el gobierno está comprometido con ella. El 8M ahí creo que hay convocadas en torno a 45 o más de 40 manifestaciones y actos en Euskadi. ¿Reivindicaciones, señora Mendía, en la calle o de otra manera este 8M en medio de la pandemia? Bueno, es verdad que las circunstancias siguen siendo malas para las manifestaciones multitudinarias, como las que hemos tenido en otras ocasiones en el 8 de marzo, pero también es verdad que en todo este tiempo hemos sido capaces de hacer manifestaciones en la calle, guardando las distancias, con menos gente, y creo que en este 8M debiéramos de ser también ejemplo en este sentido, ser capaces de hacer manifestaciones en la calle, guardando las distancias, con contención, con reivindicación, pero también se puede reivindicar los derechos de la mujer un 8M también desde muchos sitios, desde las redes sociales, desde las instituciones, de multitud de formas. Por lo tanto, yo también invito a la gente a que haga un ejercicio de creatividad y reivindiquemos ese día 8M con muchas fórmulas diferentes. Un par de preguntas en torno a su socio de gobierno, aquí en Euskadi, en torno al PNV, del de Madrid, en torno a Unidas Podemos, hablamos luego también, ¿le preocupa que el PNV, digamos, recomponga puentes con el Partido Popular? No, yo creo que con el Partido Popular y con todos los partidos, tenemos que tener puentes todos los partidos, y de hecho los tenemos. Creo que el diálogo es fundamental, al menos para mí siempre ha sido una seña de identidad de la política en Euskadi, el que todos hablemos con todos, y eso creo que es bueno. Dice Antonio Tuzar que da un margen a Pedro Sánchez, al líder de su partido, hasta el verano para cumplir los compromisos con el PNV. ¿Le suena amenaza? Es que da un margen para qué, porque luego qué va a hacer. Si no apoya a Pedro Sánchez, ¿hay alguna otra alternativa para el PNV? A ver, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar del ruido mediático que existe y de todas las dificultades que está teniendo este gobierno, porque hay que ponerlo en situación, este gobierno fue investido en el mes de enero del 2020 y en febrero estaba ya luchando contra una pandemia y a pesar de la pandemia y del estado de alarma ha sido capaz de sacar normas transformadoras como la ley de eutanasia que amplía derechos o como la ley del ingreso mínimo vital, que también para Euskadi no es una novedad porque tenemos la renta de garantía de ingresos, pero para el conjunto de España me parece que es un avance en derechos para todos el que haya un ingreso mínimo vital. Por lo tanto, es un gobierno que gobierna y que al mismo tiempo lucha contra la pandemia. Y esta misma semana o la semana pasada anunció un programa de ayudas por 11.000 millones de euros. En fin, es un gobierno que gobierna. Hay que despejarse un poquito del ruido que hay para mirar más allá y hombre, yo creo que Andónio Ortuzar tiene la suficiente habilidad como para saber ver detrás de esa cortina de humo mediática de ruido lo que está haciendo este gobierno. Y es más, no hay alternativa tampoco. ¿A usted le ha comentado a Andónio Ortuzar alguna vez esta cuestión? Le ha dicho, en fin, habla con tu compañero, con el presidente del gobierno español y que las cosas se agilicen en materia transferencial o en otras cuestiones. Bueno, Andónio Ortuzar y yo hablamos y en concreto hemos hablado sobre la transferencia que a mí más me ocupa ahora mismo, que es la del ingreso mínimo vital. Y ya le trasladé primero a Lendakari y tanto a él también cuál es la dificultad del ingreso mínimo vital y cómo nosotros en Euskadi, y yo la necesito, una transferencia integral. Es decir, una transferencia que pueda justificarse con la renta de garantía de ingresos. Y si miramos a ese gobierno de coalición PSOE-Unidas-Podemos, ¿ruido o más que ruido lo que hay en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que hay gente que se dedica más al titular que a trabajar y ese es el gran problema. A veces da la impresión de que no se soportan en algunos momentos algunos de los miembros de ese ejecutivo. Yo creo que en un gobierno no vas a soportarte ni a hacer amigos, vas a trabajar y a sacar adelante los acuerdos que se han firmado entre los dos partidos que conforman una coalición, y eso es lo que tiene que ocuparles. Pero como digo, hay miembros del gobierno de España que están más ocupados en estar con los medios de comunicación, en generar titulares, que realmente en trabajar en las materias que son de su competencia. Vamos, que en principio no le preocupa que hay esas diferencias en algunas materias, mientras se queden en diferencias que se puedan arreglar en el seno del ejecutivo de coalición. Todo se va arreglando y todo se tiene que arreglar, porque en el acuerdo de gobierno y el Partido Socialista Obrero Español si es defensor de las políticas de vivienda, y el ejemplo es que aquí en Euskadi tenemos una ley de vivienda que es la vanguardia en España y que garantiza el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. Pero si en algo tienen que mirarse es en los socialistas. Por lo tanto, no nos pueden dar lecciones en esa cuestión, o en cuestiones de igualdad, que las socialistas y los socialistas hemos sido el partido que ha puesto a España en el número uno de igualdad con el resto de los países. Vuelvo a casa. Quería conocer su opinión sobre el caso de la exportavoz de H. Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, de Miren Larrión. ¿Qué le parece lo que está pasando? Bueno, yo me sorprendí mucho, la verdad, tengo que confesar. Cuando vi el titular no entendí nada. Lo primero que fue, fue no entender lo que podía haber pasado con Miren Larrión, pero bueno, eso pertenece al ámbito de Miren Larrión como persona y yo creo mucho en la presunción de inocencia y espero que en el proceso judicial que se seguirá se esclarecerán los hechos. Lo que sí me sorprende, y ahí es donde creo que merece un reproche es Euskal Herria-Bildu, que cuando los demás tenemos algún caso comprometido de alguna persona con militancia en nuestros partidos, nos exige a todos salir, hacer declaraciones, dar explicaciones y ellos, sin embargo, en esta ocasión están escondidos, dicen que es un tema personal y que ellos no tienen nada que decir. Bueno, pues yo les exijo lo mismo que ellos exigen. Esto es lo que tienen, ¿no? Cuando pones la vara de medir muy alta para todos, pues también te la tienes que poner para ti, ¿no? Ya sabe usted que hablando de H. Bildu y mirando a H. Bildu se ha comentado, se comentaba antes de las elecciones de julio, se miraba un gobierno de izquierdas, siempre se ha comentado la posibilidad de un pacto tripartito entre H. Bildu, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi de Esquerra, el K. R. Kim Podemos, bueno, estas cuestiones, ¿está todavía tan alejado una posibilidad de, no de acuerdo, porque me imagino en materia de acuerdo se puede acuerdar cualquier cosa y también lo hacen ustedes, pero de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista de Euskadi y H. Bildu? Hombre, ciertamente, desde luego, visto ahora, se ve muy lejos. Pero bueno, el futuro no está escrito, pero evidentemente ahora mismo la distancia es grande. ¿Cuál es el motivo principal para, en estos momentos, para no alcanzar ese acuerdo de gobierno? Yo creo que nos distancian fundamentalmente principios éticos con E. H. Bildu. Lamentablemente en Euskadi, en el Parlamento Vasco, ahora mismo, no todos los grupos políticos podemos condenar todas las violencias, y esa creo que es una diferencia fundamental a la hora de constituir un gobierno. Tienes que compartir muchas cosas, no solo las políticas sectoriales, que con E. H. Bildu, desde luego, tenemos mucha cercanía en las políticas sociales, en políticas económicas, tenemos una visión que se puede acercar bastante. Pero también tenemos que estar cerca en otras cuestiones. Esta semana hemos podido oír unos audios, la verdad que espeluznantes, audios en relación a Miquel Zabalza, a Lasa Azabala. Cuando escucho esos audios, ¿qué pensó? Pues la verdad es que se me revolvió el estómago, debo decirlo. Me parece intolerable que personas puedan hablar así, con esa frialdad, con esa, no sé, es que tampoco sabría definirlo, ¿no? Sobre cómo torturar a otras personas. Yo creo que la tortura, el abuso de poder, no tienen lugar, y no tienen que tener lugar. Y los poderes públicos lo que tienen que hacer es trabajar para que eso no ocurra, para que no haya espacios de oscuridad en ningún ámbito de la administración. Y la policía también es administración. ¿Hay que investigar estas cuestiones? Sí, claro. ¿Hay que ir en marcha hasta el final? Claro, sí, sí. Hay que, todo lo que sea nuevo y dé lugar a una investigación, hay que investigarlo. No, le he comentado esta cuestión porque, unos altos este fin de semana, se comentaba que, ante estas revelaciones, pues hay políticos en Euskadi o Navarra, en el Estado, que callan ante, dicen, la tortura sistemática que durante años ha existido en nuestro país. Sí, he oído esas declaraciones. La verdad es que me pareció un cara dura el que lo decía, porque, realmente, si hay un partido en Euskadi que ha trabajado porque se investiga la tortura, se investigan todas las vulneraciones de derechos humanos, es el Partido Socialista, y soy yo, que, como consejera de Justicia, puse en marcha un decreto que, precisamente, iba a investigar y a reconocer las vulneraciones de derechos humanos traducidas que son torturas y muertes. Y, luego, en el Parlamento Vasco, hace escasamente dos años, aprobamos una ley que abarcaba no solo el periodo de mi decreto, sino también muchos más años, incluso los años en los que apareció el cadáver de Miquel Zabalza, para reconocer e indemnizar a las familias de esas víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Y E. H. Bildu, sentado en el Parlamento, no votó esa ley. Por lo tanto, creo que elecciones no pueden dar ni una, ni una, porque nosotros hemos estado en todas las leyes que buscan el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de las víctimas del terrorismo, de ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español, y también de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que estaban muy olvidadas, muy olvidadas. Yo, cuando empecé a entrar en las casas de esas víctimas, nadie había entrado en sus casas en 40 años. Y fue terrible lo que ves allí, el sufrimiento de esas familias, porque nadie se había acordado de ellas. Por lo tanto, hay mucho camino por recorrer, pero elecciones ni media a los socialistas. Me quedan dos minutos, pero le voy a hacer una pregunta más. ¿Qué siente cuando un partido, y me da igual el que sea, utiliza a las víctimas para hacer política? Pues indecente, porque los que hemos estado en Euskadi sufriendo el acoso terrorista, y ya ni te cuento, cuando te han matado a un familiar, a un hijo, a un hermano, a un marido, es indecente que te utilicen. Que vengan, te pasen la mano por el hombro y luego se vayan. Yo creo que a las víctimas hay que acompañarlas, hay que darles todo el cariño y el apoyo que necesitan, pero no hay que utilizarlas. Y nadie representa a las víctimas, nadie puede ser la voz de las víctimas, porque cada víctima tiene su voz, y las víctimas son plurales como plural es la sociedad vasca. Y de hoy a Mendía, le agradezco muy mucho que nos haya acompañado este domingo, a estas horas de la mañana aquí en Radio Euskadi. Vamos a recordar, y está sonando de fondo, Triana, porque hoy es 28 de febrero, es el día de Andalucía, y seguro que hay muchos andaluces que escuchan también Radio Euskadi esta sintonía. Insisto, le agradezco que hayas compartido estos minutos con nosotros. Cuídese. Un saludo.